Antes de empezar con el video, quiero pedirle algo super importante Por favor Por Fa Por No pregunten tanta mierda como en el otro video ¿Eres lesbiana? Manito, tú y yo vamos a tener problemas Porque lo que tú y yo hagamos, tú no tienes que estar comentándomelo en los videos ¿Hueles perico? Hay una persona a la cual es bastante responsable que cree que el uso de maria juana o de yoga No sería muy beneficioso para mi salud También creo que el uso de ese condimento no traerá nada de beneficio para tu salud En los jóvenes, adultos, niños y mujeres Yo nunca sería capaz de utilizar una mínima dosis de esa sustancia química Patrón Ya terminé de picar a mi timita, aquí está su parte ¿Qué edad cumpliste los 15? A los 14, pedazo de animal ¿Por qué te lleve la ñama? Tendría que huelermela, déjame ver ¿Volverías con tu ex por un millón de pesos? Amor, vuelve conmigo que me siento sola Que Dios me libre de volver contigo, tú estás loca Bueno, yo tengo un millón de pesos aquí para que lo gastemos entre los dos Amor, ¿dónde pongo la ropa? Tú puedes subir en una mata el bósel Yo no te voy a decir nada ¿Por qué eres tan feo? Mira, con el pasar de los tiempos yo aprendí que no hay gente fea Y que debemos medir nuestras palabras hacia el otro Ya que estamos en un mundo donde solo pensamos en el dinero y en el beneficio de cada uno solamente Donde ya ni siquiera pensamos en el prójimo ¿Tú no crees que si en mí estuviera esa decisión de ser bonito o feo No hubiera decidido no ser como Blackpink? Amiguita, la palabra feo solo es una base del intelectual Y sinónimo de ofender al otro Así que quiero que entiendas que no hay gente fea No hay personas feas Solo hay personas incómodas de ver como tú y yo Así que no hay gente fea Sácate eso de la mente Personas incómodas de ver como tú y yo Incómodas de ver No feas Como tú y yo No salir en tu video Por favor, déjame salir en tu video No ¿Sabes valor? No ¿Tú huela? No ¿Qué edad tienes? No ¿Cuál es tu sueño? Yo sueño con apoderarme del planeta Cuando seas rico ¿Qué es lo primero que harías? Mira, yo estoy indeciso No sé si comprarte un cerebro O una caligrafía Porque yo duré dos horas para entender lo que tú me escribiste Y el cerebro es para intercambiar el que tú tienes Porque Y esa pregunta que tú me haces Que es lo primero que yo haría Si me hago rico Tú no sabes Métemelo todo ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 60 más 23 menos 8 multiplicado por 17? Tengo en cuenta que la raíz cuadrada de 60 es 7.4 Más 23 da la suma exacta de 30 Más los 18 da la suma total de que deberías agarrar un tubo de acero de 24 pulgadas y metértelo por el hoyo más cercano ¿Cómo puedo conseguir un trabajo en el gobierno? Eh, buenas Vengo por el trabajo Eh, ¿qué usted sabe hacer? Bueno, yo juego Freed Feeder Y se hace a roco nuevo Usted no aplica para este trabajo Váyase que lo llamaremos ¡Wow! ¡Qué habilidad tiene usted en las manos! Ah, sí Contratado Bienvenido al gobierno de la República Dominicana Puede trabajar desde mañana Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Que le des like y lo compartas con todos tus amigos Ya que así me estarías ayudando bastante Y vamos brevemente con los saludos de esas personas que siempre apoyan y dejan su comentario Saludos para Gela Sánchez Saludos para Jaysa Fernanda Saludos para ese pequeño humor Le voy a dejar el link del canal de él por ahí abajo Que le hace video igual que yo Yo quiero que tú el que ve este video vaya al canal de él por favor a ayudarlo Muy bueno el contenido de él, muy bueno Un saludo para J.K. Juone Un saludo para McGeeble Oficial Un saludo para Johan MTA Hasta aquí todos los saludos Espero que seas tú uno de los saludados Y si no es así deja tu comentario para en el próximo video que no será muy tardado Dejarte tu saludo Recuerden para los que juegan Free Fire que tenemos un pequeño sorteo Regalaré 2000 diamantes señores aquí la tengo la tarjetita que la acabé de sacar ya Mi gente solamente tienen que compartir el video darle like y dejarme su ID por ahí abajo Y yo voy a hacerle así por abajo así y al que elija le voy a dar los 2000 diamantes Pero tienen que compartir el video darle like y dejarme su ID por ahí abajo Mientras más comenten no importa cuántas veces comenten puedo comentar 20, 30, 40 mil veces No importa el que más comente tiene más oportunidad de ganar Compártanlo y déjenme su ID por ahí abajo Denle like Sin más preámbulos Hasta la próxima Recuerden que este video se hace con el fin de entretenerlo No con el fin de otra cosa Hasta la próxima Y recuerda que este video se hace con una sola meta Sacarte una sonrisa en estos tiempos difíciles Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!